En el año 1987 para software lanzó el mercado un juego que combinaba elementos de Street Fighter con la película Conan el Bárbaro. Por supuesto sin licencia alguna, el resultado de esta fusión fue Barbarian, un pedazo de juego que vamos a ver en su versión de nuestra CPC. Vamos allá. Bueno, vamos a ver este Barbarian a ver que tal está en su versión de nuestra CPC. Os digo que es un juego que en la época toqué muchísimo, pero que hace muchísimo tiempo también que no lo juego y me encanta. Vamos allá. Con comillas. Menú. Esto es un detalle que no estoy muy seguro de la época, ¿vale? Aquí nos da opción al entrenamiento o al juego. No recuerdo yo esto, no sé si es por la versión que tengo o porque era así y no caigo. Bueno, como comentaba, aquí está Barbarian, un juego de para software, no confundir con el de Synosis, del año 87, cargando. Vale, aquí está ya, aquí se nos presenta el juego. Ya veis, esto es un juego muy al estilo Street Fighter que usa los elementos como las de espadas, como ya decía. Combinación de con el bárbaro con Street Fighter, se podría decir que es un antecesor un poco de Samurai Shodown. Vamos a ver qué aporta. Bueno, pues aquí estamos ya. Nosotros somos el bárbaro este de la derecha, perdón, de la izquierda. La camiseta gris. Y la idea, pues, liquidar al otro. ¿Cómo? Pues. Exacto. El juego no tiene música, únicamente lo que habéis oído y cuando termina el combate. Pero ya estáis escuchando los FX de choques de espada que son espectaculares. Me encantaba. A ver, al enemigo podemos liquidarlo de dos maneras. O agotando la energía o bien cortándole la cabeza. Con lo cual muere inmediatamente. A ver si soy capaz de cortársela. Nada. ¿Te tiene el cuello de toro? ¿No quiere? Bueno, vamos a intentar otra vez. No quiere. Cuando dice que no, dice que no. Tiene el tío cuello de acero. Mira, mira. Bueno, bueno, no pasa nada. Yo voy a seguir dándote. Ahí los sprites que grandes son y cómo se mueven. Y todo esto con un solo botón de disparo. Esto lo recordaba yo más fácil. Este le he cortado a la cabeza con mirarlo y aquí me está dando mucha raya. A ver si lo tengo un poco arrinconado. Vale, se la cortamos. Bien. Perfecto. El detalle aquí del goblin este o lo que sea que viene, ahora le voy a pegar una patada a la cabeza. Y se lleva el cuerpo de nuestro rival arrastrándolo. Y vamos a por el segundo. Los enemigos tienen poca variedad. ¿Vale? Algunos han ido más a la playa, otros menos, como ahora veréis. Este en este caso se ha tostado. Este ataque, que veis que hago uso mucho, no le resta ni energía al enemigo. Este ataque únicamente es para... Yo lo uso un poco para apartarlo. Apartarlo nosotros. ¿Vale? No. Veis que con los rincones estamos perdidos. Vamos allá. A ver si viene. Los quiere. El juego tuvo su segunda parte, el barbarian 2. La mazmorra de Drax, creo que era, corregime si me equivoco. Que era otro señor juegazo, pero... Con también unos gráficos muy grandes y básicamente con nuestro bárbaro o nuestra guerrera, que podemos elegir entre los dos. Y avanzando por pantallas. A mí personalmente me gusta más este juego. Me gusta menos la segunda parte, que no lo digo que sea mala, ni muchísimo menos, pero... Este es el que me gustaba a mí. Entonces, ¿dónde vamos a llegar? Aunque no me sale ni un corte de cabeza. Mira, me pilla, me pilla todas. Hay muchos golpes. Y el choque de las espadas, choque de las espadas es... Ya, no me canso decirlo, es lo que más me gustaba. Era una cosa impresionante para la época, escuchar como cosas con sus espadas chocaban. Ay, no es poca vida. Vale, se la corté, perfecto. Estoy teniendo un poco de suerte con el hecho de que lo tengo poco trillado ahora. Ya digo, en la época esto era... Fium, fium. José Eric Aventar. Ahí, parece que tiene poca variedad. Da mucha satisfacción el hecho de cortarle la cabeza aquí al enemigo en cuestión. Y digamos a nuestro hermano gemelo. Como todos sabréis, este juego fue una... Tanto es como la segunda parte, pero este más. Tuve una portada muy polémica con la famosa María Whittaker. Fue la delicia de los pajilleros de la época. Sale muy ligerita de ropa. Y yo creo que esa carátula le hizo vender muchos juegos a para la software. Antes, los juegos, por desgracia, había menos información y las carátulas vendían mucho. A ver si podemos liquidar a este. He hecho que de espadas. Nada, ahí te da. Atacando las rodillas. Veis, cabezazos, saltos, tienen muchos golpes para usar un solo botón. Por supuesto, todos se usan o bien dejándolo de botón pulsado y dándolo a la dirección concreto, o en este caso como una voltereta que solamente es dándole diagonal hacia abajo. Mira, me ha saltado. El mando un tete. ¡Abajo! ¡Vamos! No le quita vida, pero por lo menos le da la lata. Pues ahí, este que está aquí arriba, que es el enemigo final. Está ahí sentado en su trono. Se mueve, se mueve de lujo. Y responde muy bien, opción de dos jugadores. Pero lo que es la cabeza, no se la cortó. Le digo, quien no la haya probado, que lo juegue, porque la satisfacción de separar la cabeza del cuerpo hay que ver el goblin este en cuestión. ¡Ay! Me va a dar. Mira, un calzazo. Ahí lo he tenido. ¡Ah, me he leído! ¡Qué cabrito! Encima se pitorrea. Ahora viene aquí el amigo del que yo esperaba que venía por la cabeza. Pero viene el lugar de eso, no nos lleva a nosotros. Ya veis, ¿eh? Grandísimo juego. Lástima la falta de práctica. Lo siento. Intentaré mejorarlo en el futuro. Pero... Muy bien, muy bien, muy bien, chapo por palas, porque sacó de un juegazo que cumplió con crecer toda la expectativa y no era solo una portada bonita. Era un juego de escándalo. Ya digo, probadlo y disfrutadlo, porque es muy disfrutable. Y hasta aquí. Si os ha gustado el vídeo, pues, como siempre os digo, suscribíos. La campanita para que estéis al tanto de todos los vídeos. Dadle al like, comentad lo que os apetezca y... Hasta el próximo vídeo. Un saludo para todos.